diferentes compras. Y veréis dónde lo compro y dónde lo guardo. Vamos a empezar con esas compras, lo vamos a ir haciendo todos los meses y vamos a crear una cartera de Hall que va a ser la cartera de Hall 2022. El primero, el que más dinero me ha dado desde siempre es BNB, la moneda de Binance. Pero no la voy a comprar en Binance. A KuCoin que voy. Trade, Spot Trading, BNB USDT y compramos dos BNBs. Aquí tenemos nuestro top BNB con un poquito más que yo ya tenía y apuntamos el precio de compra. 292. Siguiente, ¿cuál? Bueno, me habéis dicho infinidad de monedas. Me gusta Cerreo también. Vamos a comprar un poco. Mercado Spot, Cerreo USDT y compramos 1500 Cerreo. Aquí los tenemos, 1500 más un poquito más. Apuntamos precio de entrada. Hasta aquí las monedas de los exchanges. Ya sabéis que me gustan mucho. En el siguiente vídeo compramos proyectos de alta capitalización que están a un buen precio de compra. Déjame tus opiniones y sobre todo es muy importante. Estudia Blockchain.